Saludos, soy Santiago por acá, a todos los seguidores, ahora a la mediocridad, un puente, una amarilla, ahora hasta acá le tiraron un reo, un alto, un nul, que era en una portería, el peso 52, kilómetro 25.1, de calle, hacia San Juan, es una moneda, referencia a la primera que tiene que ser, que tú sabes, a dos como yo.